Es el día uno que hemos estado aquí, o los días salen cosas diferentes, nuevas. Yo no comento absolutamente nada de lo que puedan decir otras personas. Hay gente que necesita comer de la gente que está en mi casa. Les respondo todo lo que quieran saber de mí, de mi esposo. Yadira Carrillo se ha mantenido en el ojo mediático en las últimas semanas, luego de que se rumorara que tenía un romance con un jovencito italiano mucho menor que ella. Todo esto mientras que su aún esposo, Juan Collado, se mantiene aún privado de libertad. Yo agradezco muchísimo que me digan cosas tan bellas, pero háganmela buena, por favor. Pero ahora, luego de muchas especulaciones, Yadira Carrillo estuvo rompiendo el silencio y respondió todo sobre este supuesto jovencito italiano con el que supuestamente tiene un romance. Nosotros somos de las personas más vigiladas y más escuchadas. Y es que recientemente esta famosa actriz estuvo siendo entrevistada por los reporteros a las afueras del reclusorio donde se encuentra su esposo, Juan Collado. Y aclaró de una vez por todas esa versión que se encuentra circulando con respecto a su vida sentimental. Todos los días va a salir siempre algo nuevo y luego mañana me divorcen. Además también se encargó de enviar un contundente mensaje a aquellas personas que se encargaron de difundir la falsa información. No hay novio. Y mi esposo cuando lo vio le dio bastante risa. E incluso la protagonista de telenovelas estuvo reportando que Collado ya está enterado de todo lo que se dice de ella. Y también estuvo hablando al respecto de esa publicación que asegura que ella se encontraba acabada y en la ruina. Soy una persona muy afortunada porque tengo muchas cosas que quizá a esa gente le falta, que es amor. Recordemos que justamente fue el periodista de espectáculos Jorge Carvajal el que estuvo dando a conocer la información a través de su programa Productora 69 que aparentemente Yadira Carrillo había dejado de acudir a las visitas en el reclusorio. Yadira tiene una relación con este italiano, que este italiano vive en Chicago. Y esto porque supuestamente en su lugar se había enfocado en dedicarse a atender a este joven millonario que resultó ser su supuesto novio actual, el cual aseguran tiene una gran cantidad de dinero en su cuenta. Deja de ir a ver al marido y le dice, ay es que tengo cosas que hacer. Incluso ellos también mencionaron que Juan Collado dejó de recibir las visitas semanales debido a que Yadira Carrillo estaba pasando mucho más tiempo en esta polémica mansión de los Estados Unidos. La casa de Yadira Carrillo dicen que parece Disneylandia. Pues algunos medios de comunicación también aseguraron que esta famosa actriz mexicana es dueña de una gran mansión en Lake Forest, ubicada en California. Sin embargo, lo que se sabe hasta el momento es que la actriz se mostró realmente bastante comprensiva al respecto de todas estas especulaciones que rodean su nombre. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.